¡Afina tu guitarra que empezamos! Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y hoy os voy a traer unas progresiones de acordes de una canción de los Gizzy King el tema se llama Pasión y en este vídeo vamos a ver los acordes vamos a ver también la rumba cuando se mete y unos arpegios que hace muy muy bonito si eres principiante no te preocupes porque también voy a modificar algunos acordes ¿vale? para que lo puedas hacer y en este vídeo vamos a ver también la rumba cuando se mete en la rumba y en este vídeo vamos a ver también la rumba cuando se mete en la rumba el primer acorde fa sostenido ¿de acuerdo? menor pero lo vamos a hacer abierto lo vamos a hacer, mira, con un 2 en la sexta un 4 en la quinta y otro 2 en la tercera cuerda ¿vale? con el dedo 2 y hacemos con el pulgar hacia abajo apoyando sexta, quinta, cuarta y tercera ¿vale? sería ahora, segundo acorde ponemos un mi ¿de acuerdo? que sería un 2 en la cuarta un 1 en la tercera pero con el bajo aquí en un 2 sostenido ¿de acuerdo? que sería un 4 en la quinta cuerda ¿vale? y hacemos lo mismo sexta, quinta, cuarta, tercera volvemos al fa sostenido ¿vale? si os fijáis bien dejamos este dedo aquí puesto el dedo 4 y lo que vamos es quitando y poniendo el dedo 1 y el dedo 2 ¿vale? otra vez al fa sostenido sería un 2 en la sexta y el 2 en la tercera y otra vez al mi ahora viene un red max 7 ¿de acuerdo? que lo que es un 0 en la cuarta y ponemos cejilla en el traste 2 para aguantar un 2 en la tercera un 2 en la segunda y un 2 en la primera lo podemos poner también con estos 3 dedos si quieres o con estos 3 dedos ¿vale? con el dedo 1, 2, 3 por dedo 2, 3, 4 después volvemos otra vez al mi y después ya hacemos varios la ¿vale? un la 9 que sería un 2 en la cuarta un 4 en la tercera y un 2 en la segunda después aumentamos esta nota ¿de acuerdo? que es un 2 sostenido lo aumentamos al re ¿vale? y hacemos ¿vale? que lo único que tenemos que hacer es ¿vale? hacemos quinta, cuarta, tercera y segunda y otra vez a la 9 y después ya ¿vale? que sería cejilla en el traste 2 un 4 en la tercera y un 5 en la primera ¿vale? aunque aquí yo ya lo hago con el arpegio que sería cuarta y ya tercera, segunda y primera voy a hacer la primera rueda que sería y y otra vez al fa sostenido y re marx 7 otra vez al mi y ya el la y y y ¿de acuerdo? y ahora ya lo que hacemos es lo mismo pero con un arpegio en la mano derecha ¿vale? que sería esto ¿vale? que es lo que hacemos con la mano derecha lo que vamos a hacer es con el fa sostenido sexta con el pulgar y ahora quinta, cuarta, tercera con índice medio y anular ¿de acuerdo? y ahora medio la cuarta y quinta con el índice ¿vale? volvemos para atrás hacemos y ya el arpejo al revés tercera cuarta y quinta otra vez y ahora ya tercera ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que con eso voy jugando algunas veces no hago la tercera y cuarta y me quedo en el arpejo al revés algunas veces voy a hacer esto o otras veces voy a hacer y voy a parar aquí ¿de acuerdo? entonces lo voy a hacer una vez entero sin dejar ningún espacio ¿vale? y ahora voy a dejar el espacio ¿vale? entonces lo voy intercambiando ya como queráis las dos formas están muy bien lo podéis ir alternando perfectamente para que no vaya sonando siempre igual ¿de acuerdo? así que los acordes bueno pues lo que he dicho el primero del fa sostenido ahora el del do lo mismo sexta quinta cuarta y tercera ¿vale? otra vez fa sostenido ahora aquí en el rey max 7 sería cuarta y la tercera segunda y primera ¿vale? en el mi pues igual sexta quinta cuarta cuarta y tercera y ahora en el la sería quinta cuarta tercera y segunda aquí si cambiamos un poco el arpegio lo que hacemos es quinta cuarta tercera y segunda y ahora tercera y cuarta ¿vale? un arpegio doble ¿vale? pero fijarse muy bien el sentido ahora lo mismo con el de antes ¿vale? y aquí podemos hacer o así ¿de acuerdo? que es cuarta tercera y segunda y primera o el arpegio también doble y ahora una vez que he hecho eso empezamos con el ritmo ¿de acuerdo? el ritmo de la mano derecha que yo hago en este vídeo es este ¿vale? el primer acorde ¿de acuerdo? lo voy a hacer con cejilla en el traste do ¿de acuerdo? y ahora un cuatro en la quinta cuerda y otro cuatro en la cuarta cuerda ¿vale? que sería el fa sostenido menor y ahora hago el pulgar hacia abajo pulgar hacia arriba índice hacia arriba y ahora cuando voy a bajar el índice lo que hago es este movimiento ¿vale? un movimiento de muñeca que lo que hago es el índice hacia abajo y del tirón con esta parte de la mano voy frenando las cuerdas ¿vale? o sea lo que hago es aguantar para que las cuerdas suene como un chasquido ¿vale? entonces sería y después ya el índice hacia arriba lo voy a hacer muy despacito un poquito más rápido un poquito más rápido si ves que este no te sale no te preocupes porque por aquí te voy a poner un vídeo de todos los ritmos de rumbas que puedes meter en esta canción ¿de acuerdo? ahora los vamos al do sostenido menor también ¿de acuerdo? que sería traste cuatro cejillas y ahora un seis en la cuarta otro seis en la tercera y un cinco en la segunda cuerda y tocamos desde la quinta ¿eh? ahora los vamos al mi mayor un dos en la quinta un dos en la cuarta y un uno en la tercera y lo mismo y ahora los vamos al si mayor ¿de acuerdo? que cejilla en el traste dos y ahora un cuatro en la cuarta otro cuatro en la tercera y otro cuatro en la segunda ¿vale? y desde la quinta aquí me gusta mucho este acorde lo que pasa que es más complicado pero en la tercera cuerda vamos a poner un seis ¿de acuerdo? con el dedo cuatro sería hecho ¿vale? lo que pasa es que como hay que abrir mucho la mano yo le he puesto el si mayor de toda la vida ahí fuera hacemos otra vez el fa sostenido el do sostenido menor ahora otra vez fa sostenido menor el mi mayor y el re más siete ¿de acuerdo? que lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer también el traste cinco ¿de acuerdo? y así lo tocamos desde la quinta sería un cinco en la quinta un siete en la cuarta un seis en la tercera y otro siete en la segunda y ya empezaríamos la rueda otra vez del fa sostenido do mi si mayor fa sostenido do fa sostenido mi y re más siete y con eso tendríamos los acordes de toda esta canción ahora si quieres tocar la canción para no hacer cejillas te recomiendo estos acordes el primero el fa sostenido lo pondríamos así ¿vale? o sea si la cejilla todo en el traste do un do en la sexta un do en la cuarta un do en la tercera y un do en la segunda sin tocar la quinta ¿vale? este no tenemos cejilla pero podemos poner un mi con un do en la cuarta y un uno en la tercera ¿de acuerdo? y sería sexta cuarta tercera y segunda sin tocar la quinta que es donde tenemos que abrir un poco así el mal a mano de todos modos siempre ir practicando los otros acordes para que tarde o temprano os vayan saliendo ahora el re más siete pues bueno como lo he dicho con los tres deos sin la cejilla y después ya en la podríamos poner un la mayor y otra vez al la mayor ¿vale? o sea un do en la cuarta un do en la tercera un do en la segunda y después subir al tres ¿vale? en la segunda cuerda y después otra vez al la y ya el único acorde que nos quedaría sería el do sostenido ¿vale? que es este el do sostenido menor que lo podríamos hacer así que sería un cuatro en la quinta un dos en la cuarta otro cuatro en la tercera y un cinco en la segunda y así evitamos la la cejilla ¿de acuerdo? de todos modos si ves que tiene algún problema para abrir los dedos puedes utilizar la cejilla ¿de acuerdo? que es esto ¿vale? si te fías bien cada vez que vamos subiendo aquí los trastes son más pequeños entonces puedes ir haciendo lo mismo por ejemplo con la cejilla al cuatro entonces te costará mucho menos porque los trastes al ser más pequeños pues llegarán mejor los dedos ¿de acuerdo? y puedes practicar ahí y cuando ya te vayas saliendo pues poner la cejilla al tres al dos al uno hasta llegar al aire bueno ¿habéis visto qué acorde más bonito? si os ha salido ponerme en los comentarios y también si queréis aprender el punteado ponérmelo también y así os voy leyendo si queréis ver todos mis vídeos ordenados para que podáis estudiar perfectamente y tener un grupo privado de Telegram más todos los vídeos exclusivos que hay que son muchísimos solo tienes que hacerte miembro en mi página web ¿de acuerdo? josedanielvalenzuela.com no te preocupes porque aquí en este vídeo te voy a dejar todos los enlaces para que puedas acceder a ello yo solo puedo deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy teniendo y os quiero muchísimo familia nos vemos en el próximo vídeo hasta luego